Tras dos semanas llenas de incidentes, Novak Djokovic aterrizó en Dubái, donde asistirá como espectador al torneo que dominó durante mucho tiempo. El fiasco despertó opiniones encontradas. En el país natal del tenista, la capital Belgrado se agitó en su apoyo. El presidente tuvo palabras contundentes contra Australia. Durante diez días lo han atormentado, mejor dicho, torturado. Torturado psíquica y físicamente. Y aún hubo algo peor. La caza de brujas organizada contra Novak Djokovic, una persona que, no lo olvidemos, ha ganado nueve veces el título del Abierto de Australia. Pero en un país que ha implementado uno de los confinamientos más estrictos por coronavirus, muchos piensan que admitir a Djokovic hubiera sido injusto. Mucha gente ha sido confinada aquí, en su propio país, por las restricciones por COVID. Pienso sinceramente que no hubiera sido justo dejarlo entrar. Lo justo es lo justo. Los niños no tienen la posibilidad de practicar el deporte que aman, y entonces llega él, que es una estrella, y, lo dicho, hay que ser justos. El drama judicial de Djokovic ha planeado sobre el torneo, pero ahora jugadores y aficionados ya pueden centrarse en el juego. ¡Gracias! ¡Gracias!